Te amo Te amo Qué torpe fui Yo me perdí Sin darme cuenta Moré al vivir y no entiendo Es que no entiendo La vida diste tú por mí Cuando yo fui quien te herí Me diste alas pa' vivir Y yo insistía en morir Fue tu silencio de amor El que a mí me estremezó Fue tu perdón que me abrazó Cuando perdido estaba yo Hoy digo adiós A mí vivir Y con mi voz Declaro yo Te amo Cuánto te amo La vida diste tú por mí Cuando yo fui quien te herí Me diste alas pa' vivir Y yo insistía en morir Fue tu silencio de amor El que a mí me estremezó Fue tu perdón que me abrazó Cuando perdido estaba yo Fue el poema de amor El que a mí me conquistó Aquel latir de corazón Nunca por tres días se paró Me recordaste la canción Que con su sangre escribió Lenguaje eterno de amor Lenguaje que deseo yo Aunque no entiendo Yo no te miento Bueno, hay que viento Si no te tengo Si no te tengo Soy como un ciego Y es que no entiendo Eres tan cierto Eres mi aliento Tú lo que quiero Dije adiós Dije adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!